Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Esto sucede y sucedió en Alemania, un hombre de 39 años fue a dar a la cárcel, fíjate nada más, porque alquilaba los servicios sexuales de su pareja o un vecino a cambio de una caja diaria de botellas de cerveza. ¿Cómo ves? Guau, ¿y los dos estarán de acuerdo? Pues eso fue lo que finalmente sucedió, que ella se cansó de esta situación. Pero fíjate, fueron, él va a estar condenado a tres años de cárcel, él tiene 39 años y tiene que también someterse a una terapia para poder superar su adicción al alcohol, mientras que el vecino que le pagaba el cartón de cervezas era de 60 años, ¿no? Su esposa de 32, entonces le prestaba la esposa de 32 al vecino de 60, quien puntualmente le daba una caja de cerveza diaria y esto sucedió por mucho tiempo. Al parecer, esta mujer que vivía con tres hijos, de alguna manera lo hacía porque, pues bueno, tenía el temor del esposo, pero lo deja y denuncia cuando el señor, el vecino, empieza a ejercer violencia y la hizo temer por su propia vida. Entonces, cuando él, ella va y denuncia a las autoridades y entonces esta situación termina, el esposo va a tres años de cárcel y él también, el que la rentaba, también va a ir a la cárcel, aunque en menor tiempo. ¿Cómo ves? Finalmente, ahorita en esta actualidad nos podemos encontrar con cada situación que dices guau. Sí, y la verdad es que, bueno, él tiene dos años de libertad condicional por abuso sexual, el vecino que pagaba la cerveza y el que la alquilaba tres años de cárcel. Y entonces ahora la pobre señora ya se quedó con sus tres hijos y ahora a resolver esa situación. Que bueno, la verdad es que no importa. Finalmente, creo que aunque una situación de vida pueda ser muy complicada, siempre va a ser más fácil resolverla si estás con una integridad física y puedes de alguna manera tener la salud y el movimiento que de alguna forma pueda llevarte a un bienestar, ¿no? La estabilidad emocional no tiene precio, Roberta, y yo creo que fue lo mejor, lo más acertado. Y esto sucedió en Alemania.